...y así como tenemos... ...cuál tiene el tema de nuestra cuenta... ...no creo que entonces eramos conectados... ...y que era del cuarenta... ...y que... ...hazos con actualidad... ...entonces está la primera... ...y que tenemos... ...hazos con un poco... ...que como saben... ...está nuestro... ...loco para... ...tear la... ...veinte puntos... ...así que... ...les damos ese largo del tiempo... ...eh... ...si tienen alguna cosa... ...alguna duda... Pueden ingresar nuevamente o se pueden quedar conectados y nos vamos ayudando. Nada, ¿duos chicos? Bueno, se encendió la conciencia. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Pueden hacer algo en general. No hay nada. Por ahí, si ya han visto el cortometrario, el cortometrario, como les llamo cada vez, si quieren ahora ir ya, más o menos, dándose una idea de cada item, por menos del primero o por parte, lo pueden ir haciendo. Bien. Pueden ir reflexionando a medida que van escribiendo. Pero si recuerden que no tiene vídeo relacionado, relacionado, de manera distinta, para que después eso lo proteje, lo revise sobre la evaluación. Así que al final del curso de inglés, de manera distinta, hay un poco más que como docente, por ahí hay muchos interesantes, porque ya los estudiantes que son docentes, pueden tener la excepción y se hacen un poco de práctica o se tienen que mirar, uno, y ponerse en ese lugar, en ese rol, Y quiero proyectar qué van a sentir en esta situación, cómo voy a ver los alumnos, cómo me siento mal identificado. Bueno, así estamos hablando. Muchos videos de cortometraje se relacionan mucho, mucho con la carrera de conservadores. Ya, ¿cierto? Estamos hablando de personas con discapacidades, bueno, con diferentes, ¿ya? Entonces, como yo voy a sentirme en el país, ¿sí? Y seguimos la carrera, pues te amaneces, tengo mucha enfatía de personas, más allá de mi capacidad o no. Sí, pero, bueno, supone que como docentes tenemos que tener esa capacidad, ese rol de valorar todas las capacidades que tienen, sus potencialidades, más que cumplir, ¿sí? Y ahora no más. Bueno, ya lo recuerdo. Pero, bueno, estamos por ahí en el carácter. Y bueno, van a almacenar o no. Ahí en la primera pueden ir.